Me dio mucho gusto que el avino tinto, por fin, mostró un poco de fútbol. Claro, contra Jamaica, ¿no? Pero qué bueno, porque no habían mostrado nada de fútbol, ¿eh? Habían ganado porque era 11 contra 10 contra Ecuador, y porque México falló un penal. Lo falló. Y ahora, bueno, contra la selección, una de las selecciones que están arriba del 50, del ranking de la FIFA, mostraron por fin un poquito de buen fútbol. Qué bueno. Claro, fue por eso, fue por eso. México, todo fue porque México perdió. México se mató solo, el avino tinto no hizo nada. O sea, el avino tinto, México se quedó acostada en el campo el día contra el avino tinto, México se quedó acostada en el campo. Y contra Jamaica, bueno, ganamos porque Jamaica es un equipo del ranking no sé qué cosa, según, según aquí Don Barbúo. Bueno, señores, les informo que tengo más de un día sin quitarme esta camisa. Dormí con la camisa, aparte que es nueva, me la compré horas antes del juego del avino tinto. Dormí con la camiseta, pero no importa. Yo mismo no pasa nada. Este, yo sudo Carolina Herrera y sudo Dior y a veces Blue Channel. Yo siempre huelo increíble. Siempre, yo soy la excepción de Maracaibo. Dicen que los maracuchos todos tienen violín. Para los que no son de Venezuela, violín es el mal olor en las axilas. Así se le dice en Venezuela. Yo soy de Maracaibo, de una ciudad que dicen que todos tenemos violín, que somos unos violinudos. Pero bueno, yo seré la excepción porque siempre, siempre huelo increíble. Siempre. A mí me sudan las bolas y huele a perfume de Carolina Herrera, de Dior, de... O sea, no sé cómo, o sea, cada vez que me sudan los testículos huele maravilloso. Para que tengan una idea, no sé ni por qué estamos hablando de mis testículos. Si aquí vinimos a hablar de que ganó la vino tinto. Y no solo ganó la vino tinto, sino que quedó eliminada México. Y Ecuador empatando con México. Le dijo a México. Y fuera. 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 Pero atención, oído al dato. Todavía, todavía México, México. En la próxima fase se puede cruzar con Chile o Perú en el aeropuerto. En el aeropuerto cuando vayan a agarrar el avión de regreso. O pueden ir a cuartos, a los cuartos del hotel, a recoger la maleta. País o por el aeropuerto. No mentiras, chilenos y peruanos, ustedes, ustedes, ustedes no se metieron con nadie ni se burlaron de nadie. Así que no me voy a burlar de ustedes. Fue broma, fue broma. Pero los mexicanos sí, los mexicanos sí. No todos los mexicanos, pero especialmente los comentaristas, los tiktokers y bastantes fans. Ahorita voy a mostrarles un video de cómo se crecían creyendo que eran Brasil la que tiene cinco mundiales. No me queda más que decir deschinguen a su madre. Y en la película Intensamente, que ahorita salió la segunda, para la tercera entrega vamos a tener una nueva emoción. Y es desección. Y la representa la Selección de México. En la que todos los narradores decían que iba a reventar a todo el mundo en la Copa América. Que por lo menos iba a llegar a semifinales. Que iba a pasar primera de grupo. Que Venezuela la cenicienta. Que Venezuela no sirve. Que pam, pim, pum, pam. Y pasó todo lo contrario. No llegas, 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 no llegas. Aquí otra vez los fanáticos mexicanos tirándole botellas. Siguen saliendo videos del juego, yo sé que el juego fue Vinotinto Jamaica ayer, pero siguen saliendo videos del juego contra México, de los fanáticos que no, no estaban aguantando. Querían caerle a golpes a todo el mundo, estaban picados, estaban ardidos hasta los jugadores. Le tiraron botella y Soteldo me representa perfectamente. Soteldo así nos representa a todos. Por cierto, Soteldo cumplió año ayer, ayer, ayer creo que fue. Lo felicité por ahí por el Instagram. Soteldo es pana mío. Soteldo es muy panita, es muy jodedor, es demasiado cómico. Ahí le dije que nos vamos a lanzar para Dallas, para el juego de cuartos de final contra Canadá. Ya compré la entrada del partido y me dijo, dale manito, gracias al mío, ahí nos vemos. Me pasé, deja la bola, está bien, está bien, le pico un quesillo a Soteldo, lo sé, lo sé. Pícale una torta, pues, pícale una torta. Perdón, perdón, discúlpenme, pero bueno, admiro a Soteldo, es un crack y tenía que felicitarlo. Seguimos con los memes, con el de ¡Antoni! Dame mi balón, la agarra a Antoni. ¡Antoni! ¡Coño, cállate! ¿Tú no sabes jugar tranquilo? Tú nunca has jugado tranquilo con nadie. ¡No me acabo de jugar! ¡No me acabo de jugar! ¡No me acabo de jugar! ¡Antoni! ¡No me! Yo amo este video de para yo amo, no lo supero, pero la gente es muy rápida con los memes. Yo también me dedico a hacer memes, pero a veces otras personas me ganan en internet, ahí de cuentas ahí anónimas, de gente X, pa, 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 sube el meme, me cague de la risa. Este video de Antoni, yo era este chamito, es el que dice, ¡Antoni! Era mi hermano mayor, siempre me molestaba cuando me iba ganando en un juego, en PlayStation, en básquet, en béisbol, en fútbol, lo que sea, siempre me molestaba. Y yo llegué a ser este niño, por eso lo entiendo. Yo me ponía a llorar y le quería tirar el control para la cabeza a mi hermano. Claro, yo tenía como 5 o 6 años, o sea. Ahora vamos a ver cómo este muchacho, el que se hizo viral últimamente de que habla como de ¡El chichicuilote! ¡No puede ser, México! Ya saben cuál es, el que puse en el video anterior a este, pueden verlo. Este muchacho entrevistó a los fanáticos de México y no conocía a ningún jugador de la selección de Venezuela, solamente uno que otro a Soteldo y uno que otro a Rondón, más nada. La mayoría no sé qué voy a saber yo de Venezuela. Bueno, nosotros menos conocemos a los jugadores de México. Pero a ustedes ya les quedó en la memoria, a los jugadores de la Vinotinto, ya que fuimos el pilar fundamental para que ustedes quedaran eliminados. Pues bueno, bueno, que quedaran eliminados fue principalmente culpa de ustedes, que no hicieron nada, no jugaron a nada, dieron pena. Pero Venezuela ayudó a que ustedes fueran eliminados y ahora estoy seguro que no se les va a olvidar ningún jugador. ¿Cuáles son los jugadores de Venezuela? Soteldo, Salomón, Salomón Rondón, y un fantasma. Un fantasma, no lo mismo. Un fantasma más conocido que en Salomón. Por lo menos esto dijeron dos. Güey, si perdemos nos van a ir a la vida, güey. Tres jugadores de Venezuela. No, no te digo, niño. No, no, amigo. No hay ninguno. En Venezuela no conozco a nadie. Juro muerto por allá. Sí, la verdad es que sí. Tres jugadores de Venezuela. No, por mí que acuerdan allá. Te ganaron los muertos. A ver, tres jugadores de Venezuela. Soteldo. Soteldo. Y... Puta, güey. ¿Cuál es el otro? Había otro que juega también en México. Son nadie, güey. Son nadie. No, ni idea. ¿Nadie? Son. Guerrera. Esta gente de verdad juran que son Brasil, Francia con Mbappé. De verdad que... ¡Wow! Esto sí tienen la realidad súper alterada. Es que se creen unos jugadorazos y no juegan a nada. ¿Veis? Ah, cierto. A ver, ¿por qué te voy a traer algún número? ¡Arago, güey! ¡Arago, Arago! Tres jugadores de Venezuela. Uy, sepa la chingada. Ni los conozco. No, ni los conozco. ¿Quién los conozco? Nadie. No se pierdan de nada, papi. Tres jugadores de Venezuela. Soteldo, ex-tigres. Ah, tú eres tigre, mamá. No, no. Ah, te cagas. No, no, no. Pero el único que conozco no más. No conozco. Aquí arriba el América, perro. A huevo, puro mamero. Tres jugadores de Venezuela. Ni sé la verdad. El de la cera, el de el medio y el de la defensa. Ahí está, ahí está. Bueno, a ver, no es que los demás sepamos tampoco de los jugadores de México. Conocemos a dos o tres también, pero incluso siendo ustedes unos mundialistas, unos increíbles del fútbol, o sea, el Real Madrid y ustedes, pues, tampoco conocemos casi a los jugadores de México. Y a nosotros, que no somos nadie, pues, los eliminamos. Entonces, sí, espero que a estos que los entrevistaron, más nunca se les van a olvidar los nombres de los jugadores que jugaron contra su selección de México, de los jugadores del Aminotinto. Más nunca se les van a olvidar esos nombres. Estoy más que seguro. Por cierto, mientras estoy grabando esto, Cristiano acaba de fallar un penalti con Portugal en el tiempo extra contra Eslovenia. Pobrecito. ¿Saben qué es raro que Cristiano falle un penal? El bullying que se viene hacia Cristiano no va a ser normal. Vamos a ser número uno de, mira, estamos a una semana de que empiece la Copa América, es más, a cuatro días, empieza el jueves. Señores, vamos a estar en semifinales. Vamos a pasar con nueve puntos nuestro grupo, nos vamos a cagar de risa de Ecuador, nos vamos a cagar de risa de Venezuela, nos vamos a cagar de risa de Jamaica. Porque son equipos que no tienen cultura futbolística. Jamaica viene con equipo ahí. Jamaica es weird, please. Está así una guitarra cantante. This is love, wey. Traemos más presupuesto nosotros para irnos a Copa América que los de Jamaica se vuelven. Tenemos la playera original. Sí, pero si eso pasara a México se vuelve peligroso. O sea, yo siento que sí tiene con qué competir la Argentina también un poco. Y Venezuela. ¿Recuerda la apuesta entonces? ¿Sigue en pie? No pasa nada, soy yo hombre de palabra. ¿Sigue en pie para pie? Bueno, cada gol de la Liga MX vale más que todo Venezuela, porque aquí todos los goles son por la nutrición. ¿Qué te tomas, cabrón? Bueno, si hablamos de nutrición, este está sobrado. Con esos cachetes, ¿qué te diré? A ver, a mí no me ofende esto, no me ofende. A mí me gusta el humor negro. Me gusta el humor negro. A mí no me ofende esos chistes de que tal, de que lo otro, que Venezuela, que si están pasando hambre, que si ven eco. Yo no me ofendo con nada de eso, porque yo soy igual o peor con el humor negro. Yo lo que estoy aplicando aquí es el bullying de que todos estos mexicanos creían. Pero creo que uno de ellos es venezolano. Pero los otros mexicanos creían, creían que iba a pasar con nueve puntos. Juraban, juraban que iban a ganar la Copa América, pasar con nueve puntos. Que iban a humillar a Venezuela, a Ecuador. O sea, de verdad, la realidad, vuelvo y repito, de estos mexicanos, no todos, no todos. Está súper alterada, súper. Ojito ahí, cabe resaltar que no metamos a todos en el mismo saco. Tengo muchos amigos y muchos amigos, y no estoy mintiendo, que se alegran por lo del aminotinto. Y le tiran peste a su selección de México porque saben que está en la mierda. Así que no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Esto es más que todo contra los comentaristas, los tiktokeros, los que pusieron a México por el cielo, como siempre hacen. Y por eso las demás selecciones, las demás fanaticas, los demás hinchas, todos, todos, le tienen una especie de odio a la selección mexicana, a la selección mexicana. Y ni siquiera es culpa de los jugadores. Los jugadores de México ni siquiera están con estos comentarios de grandeza. No, 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 los jugadores de México no tienen la culpa. Son los comentaristas y todo eso. Y los jugadores de la selección pagan los platos rotos de que siempre los pongan por el cielo. De que siempre los pongan como si fuesen el Real Madrid. Y no juegan a nada. Comentaristas como por ejemplo estos que no disimulan. Están en grandes cadenas como Focus Sports, como ESPN y otras cadenas. Y no disimulan las cosas que dicen en vivo. Como este viejo de mierda que van a escuchar a continuación que ni siquiera sé quién es. Gol de Venezuela, gol de Rondón. Ya me quiero interesar de Venezuela. Poco, muy poco profesional. Porque estos sí no están echando broma ni nada. Por lo menos los tiktokers y tal están en una onda de joda, de bromas. No son periodistas profesionales. Están periodistas profesionales en un canal. Y a mí que me interesa Venezuela. Cuando ellos están narrando el partido de México-Ecuador. Pero ellos llevan la cadena. Lleva la secuencia y el reporte de los demás partidos. Gol de tal, gol de tal. Gol de este va diciendo todo lo que va pasando. Y este viejo de mierda. Y a mí que me interesa Venezuela. Sabiendo él que su trabajo es reportar todos los partidos. Imparcialmente. Y este viejo de mierda dice. ¿Qué me interesa a mí Venezuela? Por eso es el odio que le tienen a la Selección de México. Con el respeto de todos los mexicanos aquí que me ven. Que sé que muchos me siguen. Por eso es el odio que le tienen a la Selección de México. Por cosas como esta. Por culpa de sus comentaristas. Sus periodistas. Principalmente. Por eso les tienen el odio. Pero bueno. Si te gustó el video. Dale like. Comenta y suscríbete. Es gratis. Estamos súper activos por aquí por YouTube. Ayúdame compartiendo este video. Para así crecer más rápidamente. En este canal. Dame tu opinión. ¿Qué opinas acá abajo? Te estaré leyendo. Así que es importante para mí saber. Que también te burlas de la Selección. No mentira. Es importante para mí saludarte. Y leer tu comentario. Te envío un beso. Cuídate mucho. Y díganle no a la droga.